... Bueno y quien también va a estar con nosotros esta mañana es Ana Espino, yo espero que mi compañera me pueda escuchar bien. Ana, creo que estás en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y allí actividades no faltan desde luego, ya te estamos viendo. Y madre mía, rodeada de cuantísima gente estás hoy. Sí, estoy rodeada de mucha gente y gente con un corazón fantástico y además gente guapa, ya lo veis aquí, los feos no nos caben a nosotros en PTV, lo que queremos son gente guapa y gente con buen ánimo y con una disposición fantástica. Te voy a contar un poco la historia. Estoy aquí con Pablo Toro, Pablo es el director comercial de Semillas LG y junto con Jorge García que es el presidente y el coordinador un poco del Club Figueroa, lo he dicho bien. Granada al Figueroa. Bueno pues se le ocurre a ellos juntarse un día en un torneo de fútbol, se le ocurre reunirse y ponen en marcha, ¿qué Pablo? Cuéntanos. Pues ponemos en marcha un torneo con todos los chavales de la Escuela de Jorge y un montón de equipos invitados con la finalidad de recaudar todo lo que podamos en este año para la Asociación Española contra el Cáncer. Lo que yo creo que no podía imaginar es el exitazo porque ese talón que hay ahí tiene muchos números. Sí, el éxito en parte también es porque hacer algo para la Asociación es increíble como todo el mundo se vuelca y colabora y luego todos los padres y amigos que han estado allí trabajando dando el callo porque allí todo ha sido esfuerzo y trabajo de todos nosotros para no gastar lo menos posible y recaudar el máximo para la Asociación. Hay un cambio de mentalidad afortunadamente en las empresas que piensan que parte de su esfuerzo se debe de derivar a echar una mano. Sí, yo creo que ahí ha habido un cambio grandísimo y es que hasta hace muy poco tiempo las empresas solo pensaban en su negocio y ahora con las RSCs y todo este tipo de cuestiones pues empiezan a pensar en el medio ambiente, en la gente que necesita y yo creo que en general cada vez más vemos iniciativas de este tipo que son fantásticas. Yo creo que estás de acuerdo conmigo en que hay que devolver, mira la cámara que te veas lo guapo que estás, hombre, que estás aquí de ladito y no puede ser. Entonces hay que devolverle un poco a la sociedad la suerte que algunos tenemos, ¿no? Sí, sí, hay que devolverle a la sociedad sobre todo a los que lo necesitan. Hay una parte grande de la sociedad que no lo necesitamos gracias a Dios y lo que hay que hacer es colaborar todo lo que podamos con la gente que de verdad lo necesita. Enhorabuena por esto y por seguro que muchas más cosas que vendrán. Enhorabuena a ellos por la labor que hacen y a los críos porque son ellos el motor, sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. María Lucia, te voy a saltar un momento y me voy a ir con Jorge, ¿vale? Yo encantado. Venga, aquí, Jorge, unos niños que tenemos aquí representando a más de mil. Más de mil niños, exactamente. Desde hace varios años llevamos haciendo el torneo final de temporada. Bueno, un torneo en que invitamos muchos equipos, muchos niños y bueno, se nos ocurrió la idea de hacerlo benéfico y este año a favor de la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, nosotros encantados de la vida porque aparte de que han disfrutado, hemos cumplido nuestros objetivos de cara a la escuela, pues además, mira, hemos donado un dinero que es muy importante, ¿no? Más de 80 clubes, equipos y veintitantos clubes. Esto reunir a tanta gente como es posible. Aparte de volviéndose loco, me imagino. Sí, sí, la verdad que tienen un trabajo importante y bueno, la idea mía principalmente es poner a jugar a todos los niños de nuestra escuela, que participen, que jueguen, que disfruten y a partir de ahí, pues bueno, hay que invitar muchos equipos, hacerlo en muchos días y cuanto más días, más momentos tengamos, pues más dinero vamos a sacar también. Unir deporte y ser solidario, desde luego, es la máxima, la completa ya, al decir, venga, esto ya, más no podemos. Sí, totalmente. Aparte de, como he dicho antes, de que disfruten, de que cumplamos nuestros objetivos de cara a los alumnos, pues bueno, tenemos un puntito ahí también de ser solidarios y de aportar en valores muchas cosas a todos nuestros alumnos y bueno, pues objetivo cumplió y con esto más todavía. También te doy la enhorabuena y sobre todo por pensar en los demás. Eso es una cosa fantástica. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya nos queda María Luisa. María Luisa, te voy a pedir muy brevemente porque vamos a darle protagonismo a los niños, que son los principales. ¿Cómo se siente uno después de que vengan aquí a la sede y te planten este pedazo de talolada? Hay cosas que se van a hacer, ¿verdad María Luisa? Muchísimas cosas y yo me siento, bueno, súper ancha, súper agradecida, ya se lo he dicho a ellos mil veces. Ha sido como estar en una nube porque ir a ver jugar a estos niños, y a ver trabajar a esos padres y a ver con qué cariño te han acogido, cómo se esfuerzan. Creo que ha sido ganar un 100%. Y bueno, y recibirlo y abrirle la puerta de nuestra casa es importantísimo porque es importante recibir a gente que tenga este gran corazón y que sepa que nuestra puerta está siempre abierta, con esa gran esperanza. Esperanza para que el año que viene se acuerden también de nosotros. Aquí por pedir que no quede. Y de verdad de todo corazón, son gente solidaria, gente amable, cariñosa, y yo te digo que con lo mala que iba estos fines de semana me he estado estupendamente y en una nube. Ha sido precioso ver a estos niños jugar con su alma, con su cariño, con todo el esfuerzo y a estos padres cómo se han portado con la Asociación Contra. Bueno, ya ves que nos cuenta, vamos a ver. Bueno, que digo yo que pedazo de talón. ¿Cómo habéis conseguido tanto dinero? A ver, contadme. Pues hemos ido vendiendo tickets a lo largo del torneo para un sorteo y hemos recaudado dinero vendiendo refrescos y comida para la gente que juega y eso, en el torneo. O sea, no solo habéis estado jugando al fútbol, sino que habéis estado también trabajando fuera del fútbol. Sí, y pues ese dinero, hemos recaudado mucho dinero para ayudar a los niños que lo necesitan. Una pregunta te voy a hacer, ¿cómo se siente uno pensando más allá del fútbol? Es decir, voy a pensar, yo tengo mucha suerte, estoy aquí, estoy jugando, y ahora voy a pensar en los que no tienen la suerte que tengo yo. Pues muy bien, porque no solo te la estás pasando tú, sino que a la vez estás ayudando a los que lo necesitan. Oye, y eso me lo dices sonriendo, a ver, a ver cómo sonriendo. Ahora sí, ahora ya nos estás enseñando un pedazo de sonrisa. Vamos a ver, y tú por aquí, ¿cuántos partidos has ganado? Cuéntanos. Pues hemos ganado un montón de partidos y conseguimos llegar a la final, lo que pasa es que en la final perdimos contra un equipo de nuestros clubes que son más mayores. Bueno, pero oye, esa espinita te la quita el año que viene, ¿no? Sí. ¿Eso? ¿Y cómo estamos viendo los partidos del Mundial? Pues... No me digas que todos como en mi casa, que no estamos viendo los equipos que yo no sé ni que existían. Pues lo he estado viendo regular algunos porque España empató contra el Mundial. ¡Ay, qué disgusto! Mañana juega, ¿no? Sí. Estamos todos atentos a la tele. Sí. Eso, que tengamos suerte. Me voy con el heranito aquí. A ver, cuéntenme usted, señor. ¿Tú también has jugado? Sí. ¿Tú en qué has jugado? En un partido. ¿Pero de qué? ¿A las canicas? No, de fútbol. ¡Ah, de fútbol! ¿Y qué pasó contigo? Eh... no sé. ¿Tú ganaste o perdiste? Ganaré. ¡Esto! Por eso estás así de contento, ¿no? Sí. Y también por el talón que has traído, ¿a que sí? Sí. ¿Qué te parece esto de jugar para atraer dinero y ayudar a otros niños? Bien. Pero dilo así con... ¡Bien! ¡Bien! ¡Y las manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ey, a que podemos! Oye, chicos, pues muchísimas gracias de verdad por pensar en los demás. Eso es un paso importante para ser grandes personas, que estamos seguros de que lo vais a hacer. Pues ya ves, nosotros aquí nos vamos a quedar en la sede un ratito, con toda esta gente maravillosa que seguro que se nos pegan muchas más cosas. En PTV nos gusta traer las noticias amables, nos gusta enseñarles, bueno, que hay otra cara. La cara B, que queremos que sea la cara A de todos los discos de nuestra vida. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias, Ana, compañera, y enhorabuena por esos más de 11.000 euros que se han recaudado, en este caso, en pro de la Asociación Española contra el Cáncer. Ahí los están viendo a esos grandes campeones que han querido aportar su granito de arena y por medio del fútbol, en este caso, de nuevo el deporte como vía solidaria, han conseguido esa gran cantidad de dinero. ¡Gracias!